Nos encontramos en el centro de la ciudad y preguntaremos a los jóvenes pironos que pisen acerca de la ola de corrupción que está atravesando nuestro país. Acompáñenos. Yo pienso que no es algo que se ha dado actualmente. O sea, yo pienso que la corrupción ha existido desde hace mucho, ya. Pero actualmente es donde como que ya se está desenmascarando todo. Y me parece bien que ahorita ya se sepan estos casos para poder sacar a esas personas que no están, que influyen de buena manera al Perú, sino más bien están como que disminuyen su potencial. Frustra mucho a la población. Creo que eso es lo que pienso y a veces sí se deberían tomar un poco medidas más radicales. Que todos pongamos de nuestra parte, ¿no? Aceptando en algún momento las cosas que puedan pasar, todo para un cambio bueno para el país. Es bastante decepcionante, ya que a diario vemos en las noticias que tanto los políticos, sale uno u otro. Los políticos es más lo que hablan que lo que realizan. Porque muchas veces vienen, nos prometen, vamos a hacer esto y lo otro y a los finales no hacen nada. Está mal, bueno, que la gente que nos gobierna esté robando nuestra plata, pues, ¿no? O sea, que nosotros trabajamos por las puras, o sea, para dárselo a ellos, para que ellos, para su bienestar de ellos y no para el pueblo. Por ejemplo, que en verdad lo necesita porque, o sea, no arreglan las calles y no hay trabajo para nosotros. Pienso que los políticos, en vez de estarse gastando el dinero, deberían invertir en otras cosas. Por ejemplo, hay niños que ahorita necesitan dinero, hay personas que en verdad necesitan más que ellos. Porque ellos, que por salir, que por desayunas, se dieran demasiado dinero. Y eso no es justo. Cada peruano, creo, trabaja lo suficiente para que ellos no sean ese lujo. Ni nosotros, ni uno mismo que paga los impuestos, se da esos lujos como se dan ellos.